Yo estoy free de enero en New York Los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Balenciaga, Dior Yeah, yeah Cuatro Rollies, dos J.P. Young Witch nigga como Mbappé Young Witch nigga, mírame el paté Young Witch nigga buscándome un check Carrefour en Innoester No soy de Medallo, pero estoy blessed No soy de Medallo, pero estoy blessed Forty-two y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. Young Witch nigga como Mbappé Young Witch nigga, mírame el paté Young Witch nigga buscándome un check Carrefour en Innoester No soy de Medallo, pero estoy blessed Forty-two y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi Puro en España como Ibai, tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba, no los veo dancer, Libra, Eli Yo tengo Winchester, D.Y. No confío en nadie sobre mi mind, yeah Tengo a Biden en la muñeca, esta roble está de presidencial Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María Wow, ese niño especial Ella se paga más veces, pero sabe que solamente le hablan la real Venga a ese campo jugando par de hoyos con Mateo, estoy tirando pa' pal Él está cabrón como Dios me cuida cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, estamos caro cristal Hablan de mí y no saben de mí, no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a apretar Cuatro Rollies, dos J.P. Young Witch nigga como Mbappé Young Witch nigga mírame el paté Young Witch nigga buscándome un check Carrefour en Innoester No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. Pa' otro Rollies, dos J.P. Young Witch nigga como Mbappé Young Witch nigga mírame el paté Young Witch nigga buscándome un check Carrefour en Innoester No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G.L.S. U.V.S. J.P. O.V.S. J.P.